Hola que tal, que gusto estar nuevamente aquí con ustedes, espero se encuentren bien para que me acompañen con esta otra receta que les voy a compartir Hoy les voy a preparar una deliciosa chorizo o longaniza en chile de jitomate Y es bien fácil de preparar pero bien deliciosa para disfrutarse Bien rápida la recetita, con muy pocos ingredientes y riquísima Bueno pues entonces yo aquí los ingredientes y se los paso Yo aquí tengo, ya es la cantidad que ustedes quieran hacer Tengo chorizo de este, miren, este me encanta muchísimo como queda en chilito Esta es una comida muy mexicana, ok, para que ustedes lo preparen y lo disfruten Tengo 7 jitomates, 10 chiles de árbol secos que queda bien rico, también es su gusto a como lo quieran de picocito Dos ajitos y un trocito de cebolla morada Sal, pimienta, una cucharadita de consomé de pollo, una cucharadita de consomé de tomate Y media de ajo molido Y espero que les encante la receta y la preparen para que vean Bueno entonces, aquí les comparto el paso a paso Lo primero que vamos a hacer, yo voy a traer mi cazuelita Porque vamos a, estos jitomates van a ir hervidos Aquí les muestro Miren, entonces como pueden ver ya tengo mi cazuelita Estos jitomates van a ir hervidos por unos 4 minutitos No es necesidad de darles tanto, que de todos modos van a ir viendo la receta Vamos a colocarlos aquí A ver si nos caben, si, si, aquí acomodándolos y caben, miren Entre más apretaditos queden, pues mejor se cocinan, verdad Así los vamos a poner Y aquí los chiles Les vamos a quitar la patita O la colita Y aquí miren A mi me gusta que quede, aquí a la familia nos gusta Que quede, pues picocita Porque esta, este, este chorizo o longaniza en chilito Lo vamos a disfrutar con unos frijoles recién cociditos de la olla Y unas tortillas bien calientitas Vamos a poner los 2 ajos y el trocito de cebolla Entonces, pongo un poquito de sal Para que agarre un poquito más de sazón Y vamos a ponerle agua Que alcance a tapar el jitomate De todos modos ahorita les voy a mostrar Le pongo agua y me acompañan a la estufa para mostrarles Pues miren, les muestro Aquí ya puse mi ollita con los jitomates La cebolla y los 2 ajos Y los 10 chiles de árbol Y como les digo, así miren, nada más Con un poco de agua No es así necesidad que les pongan tanto No, nada más un poquito Así que tapen el jitomate Y ahí para dejarlos por 4 minutitos De todos modos el tiempecito exacto Yo se los voy a dar Y vamos a tapar Y empezamos acá a cortar el chorizo Acompáñenme Y sin olvidar que ya sabiné Cuando la empecemos Cuando la acabamos de poner Esa llama alta Ya después que empiece a dar el primer hervor A bajarla a llama mediana Ok? Y a dejarla sus 4 minutitos Ahora si vámonos a la mesa Y bueno, entonces en lo que es los jitomates Se hierven por los 4 minutitos Aquí les muestro De que tamaño voy a cortar el chorizo Anímense a prepararla Es una receta bien rica Rica, rica Miren, pues entonces Yo de este tamañito Ya depende del tamaño que lo quieras cortar Pero me gusta Hacerlo así de ese tamañito Porque se fríe muy bien Así miren Y quedan de buen tamañito Así Pues miren Entonces aquí ya tengo Mi olla En la lumbre Vamos a ponerle Nada más un poquito de aceite Y esperamos a que caliente un poquito Entonces Aquí ya se siente calientito Empezamos a dorar Primero el chorizo Miren Una delicia de recetas Fácil Económicas Y Rápidas Rápidas De preparar Miren Entonces Miren que apenas cayó El chorizo Y ya huele bien rico Bueno Entonces Aquí Vamos a dorarlo Así que Quede bien doradito Pues miren Aquí les muestro Ven Que así tienen que estar Ir viendo El pasito El pasito Los jitomates Pues miren Que rico Nos te daron Ya también Los chiles Bien cociditos Entonces Ya pasaron Cuatro minutitos Es el momento De apagar Y de reservarlos Aquí Y acá Va mi chorizo Todavía miren Que delicia Riquísimo Riquísimo Que huele Ya hace hambre Miren Que delicia Bueno Bueno Pues entonces Aquí lo dejamos Que se siga Friendo Un poquito Más Ya que Enfríen Un poquito Los jitomates Para moler La salsa Pero de todos Mudos Les muestro Bueno Pues miren Aquí ya Se enfrió Un poquito Aquí les muestro Para moler Para moler La salsita Miren Nos va a quedar Bien rica Bienísima De sabor Bien rica Rica Yo se los recomiendo Una recetita Bien deliciosa Y fácil De preparar Miren Que la receta Ya la tienen Aquí Para que La preparen Y la disfruten En familia Miren Ya lo picocito Es a su gusto Entonces Con esta misma Agüita Vamos a ponerle Aquí Ven que poquita Agüita Les puse Así Nada más Y acá Nos sobró Todavía Y vamos a Vaciarle La cucharadita De Consomé Este otro Y El ajo Molido Y un poquito De sal Nada más Poquito Para que no Les quede Salado Pero no Desabrido Y así Nada más Entonces Paso a molerla Y ya les muestro Miren Les muestro La deliciosa Salsa Ya quedó Miren Nomás Pues Les digo No le pongan Tanta agua Para que les quede Así espesita Bien rica Probe Una delicia Bien rica Un picocito Bien delicioso Bueno Pues Entonces Aquí Vamos Con la receta Seguimos Yo Al chorizo Le saco Un poquito De Grasita Porque Si suelta Ya con esto Que saca Uno Hasta unos Frijolitos Fritos Puedes hacer Quedan Bien ricos Bueno Pues Entonces Así Ya cuando Vean Su chorizo Ya bien Doradito Que Disminuya Eso Ya Te da Saber Que Ya Está Listo Es Momento De Vaciar Aquí La Salsita Miren No Más Que Delicia Pura Recetas Riquísimas Y Fáciles Bueno Pues Entonces Aquí Le tenía Un Poquito Bajo Ahora Ya Le Darle Nada Más Unos Tres Minutitos Que Para Que Agarre Bien Buen El Sabor Tanto La Salsa Del Chorizo Como El Chorizo De La Salsa Bueno Entonces Aquí Vamos A Ponerle Un Poquito De Pimienta Y Aquí Huele Riquísimo Hay Fiesta Dios Mío Quedó Riquísimo Esto Simplemente La Salsita Cuando La Probe Estaba Bien Deliciosa Imagínense Ya Con Ganiza Lo Que Quien Prepar Lo Que Quieran Preparar Está Bien Y Les Digo La Mantequita Este Aceito Que Suelta Conserven Y Frían Sus Frijolitos Porque Quedan Riquísimos Yo Se Lo Recomiendo También Así Bueno Pues Entonces Ya Que Pasen 3 4 Minutitos Les Vuelvo A Mostrar Para Servirme Y Ver Que Tal Nos Quedó Pero Miren Que Salsa Que Ricura Miren Nomás Que Delicia De Receta Miren Prepárenla Bueno Entonces Aquí Demole 3 4 Minutitos Y Ya Que Pasen Regresamos Pues Miren Les Muestro Ya Pasaron Los 4 Minutitos Y Así Nos Quedó Miren Que Delicia Bien Espesita La Salsa Bien Rica Miren Bueno Pues Entonces Ahora Si Espero Un Poquitito Nada Más Que Se Enfríe Para Servirme Probar Y Decirles Que Tal Nos Quedó Vamos A Pagarle Pues Miren Me Acabo De Servir Ya Tengo Mis Tortillas De Maíz Calientitas Y Les Iba Decir Si Usted Lo Quien A Compañar Con Que Eso A Mi Me Encanta Su Quesito Y Miren Que Delicia Como Está Bien Calientito Pues Aquí Se Va A Fundir Muy Bien El Quesito Entonces Ahí La Recetita La Tienen Vamos A Probar Y Yo Les Digo Que Tal Nos Quedó Con Permiso Bien Bien Espesita La Salsita Bien Rica Simplemente La Pura Salsita Ya Ven Que El Chorizo Se Despedaza Un Poquito Y Ahí Queda Todo Incluido En La Salsita Miren Que Delicia Con Permiso De Verdad Que Prepárala Esta Receta Queda Riquísima Y Con Sus Frijolitos De La Hoya Vuelvo A Repetir Bueno Pues Entonces Ahí Tienen Otra Recetita Más Espero Que Les Haya Encantado Y Que La Preparen La Disfruten Como La Vamos A Disfrutar Aquí Nosotros En Casa Bueno Pues Si Te Gusto Te Invito A Que Te Suscribas A Que Le Des Un Like Al Video Y Así Me Ayudas Para Seguir Compartiendo Cada Una De Mis Recetas Yo Les Mando Muchísimas Bendiciones Un Fuerte Abrazo Y Nos Vemos En La Próxima Receta Adiós Próxima